Con nosotros, arquitecto, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Vanessa. El gusto es mío. Muchas gracias por esta nota. Bueno, y la verdad que un placer recibirlo en la provincia de San Juan. Coméntenos, por favor, cómo va a ser este workshop que se va a realizar acá en la provincia. Bueno, en principio la idea es de tratar de que a la gente se internalice el arte. Que no todo el mundo se dedica a eso. Y no sabe que tiene adentro, oculto, alguna virtud que la puede, en ese momento, revivir, ¿no? Esa es la idea principal de comunicación y de expresión. El workshop se va a tratar de paisaje. O sea, yo voy a dar toda una parte teórica, una introducción de cómo es el paisaje, cómo lo tendría que dibujar, cómo lo tendría que componer. Voy a hablar mucho sobre color, sobre perspectiva, sobre los planos que tiene el paisaje. Porque ustedes saben que siempre, no solo en un paisaje, sino cualquier pintura que yo haga, tenga que tener distancias. Entonces, toda esa parte teórica se va a ver en forma muy... Este curso lo puede tomar alguien que nunca ha pintado o el principiante. Eso no habría ningún problema. Bien. Un léxico muy simple. Bien. Y para todos aquellos que quieran participar, ¿cómo deben hacer? Todos aquellos que quieran participar de este curso. Deben contactarse con Lorena. Yo ya te voy a dar el teléfono, o no sé si lo tenés. Sí, sí. Para contactarse a Tierra Dora para participar del... Perfecto. Al 264-415-8605. Pintura. Exacto. Néstor Verón. Exacto. Bueno... Ese es mi Instagram. Mi Instagram es pintura.néstorverón. Para que ustedes puedan ver lo que yo hago, los cursos que doy, los vivos, todas las partes teóricas, todas las... Bueno, cuando pinto al aire libre, etcétera. Néstor, y generalmente a nivel país, digo porque seguramente usted es un hombre muy avesado en este tema, ¿la gente le gusta, se pega la pintura, tiene como ese tipo de costado artístico? Sí, sí, sí. La gente necesita de esto, porque el arte es sanador. O sea, nosotros estamos en un mundo lleno de prisas, lleno de un montón de cosas, y no salimos de eso. Y el arte es como que tranquiliza, como que nos saca de todo eso. No es que sirva para sacarnos, no es una cuestión tan bien como psicológica, sino que el arte pasa a formar parte de nuestra vida. El que pinta está siempre respirando lo que hace. Por ejemplo, en el caso de los paisajes, constantemente, yo viajo, ahora me encanta viajar a San Juan, porque sé que voy a ver paisajes, no sé si los voy a pintar, pero sé que voy a pintar eso. Y no lo que generalmente el común de la gente respira, ¿no? La gente que hablamos el mismo en el arte, creo que nos entendemos. Y para hacer una buena pintura, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Digo, el fondo, el ancho, o sea, porque seguramente esas son cuestiones que la gente debe conocerlas, debe hacerlas propias como para tener éxito en esto de la pintura, ¿no? Porque hay que reconocer que no todos tienen éxito. No, en el caso, es una respuesta muy particular mía. Para que sea una buena pintura, siempre hay un emisor y un receptor. Yo creo que si a la persona que está, para que vos haces, transmitís lo que quisiste decir y le gusta, yo creo que es una buena pintura. Yo siempre, un ejemplo muy doméstico, muy simple. Si yo a eso que hice lo puedo colgar en mi casa, si me gusta ver, bueno, yo ahí creo que es una buena pintura. Ahora, si hago algo que no directamente me molesta en mi casa o me molesta en el respaldar de mi cama, creo que no. Es una cuestión estética y de sensibilidad. Néstor, ¿y en estos cursos que vos has descubierto gente que por ahí tenía un talento innato y nunca se había animado, digamos, a experimentar con la pintura, a desarrollarlo? Sí, sí, por supuesto. Eso es lo lindo de estos cursos, que vas descubriendo gente que tienen cosas. O sea, le faltan, por supuesto, ¿no? Aprender la parte técnica, pero en este caso sería lo más fácil. Si ellos pueden aprender esa parte técnica, seguramente con ánimo, con mucha motivación, van a ir aprendiendo. Cada uno va a ir buscando la forma de ir. Además que, bueno, después de este curso, por supuesto que me pueden consultar a mí. Los que pinten durante un mes me van a estar consultando vía WhatsApp para terminar su obra, ¿no? Consultas técnicas, etcétera. Ah, qué bueno. Qué bueno que puedan contar después con tu asesoramiento, ¿no? Para terminar su obra. Exacto, exacto. Siempre voy a estar acompañando el proceso. Porque por ahí, digamos, las siete horas parecen muchas, pero se van a pasar muy rápido. Y bueno, van a quedar cosas y otras también lindas, pero en el aire. Exactamente. Entonces hay que ir rememorando todos esos temas, ¿no? Para ayudar a la gente. Yo tengo referencia, Néstor, que en San Juan hay mucha gente que le gusta la pintura. Mucha gente. Vos sabés que nosotros tuvimos el máximo referente, que fue Mario Pérez. Que, bueno, con él seguramente mucha gente aprendió, mucha gente se dio cuenta de lo importante que era la pintura. Y así que, en base a lo que dejó Mario, en base a todo ese bagaje cultural, seguramente vas a tener mucha gente en tu taller. Qué lindo. Ojalá podamos reivindicar la pintura de él y la sensibilidad de él también, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, Mario, entonces, reiterar, ¿qué será? En la provincia de San Juan vamos a reiterar el número de teléfono para todos aquellos que seguramente están interesados. El 264-415-8605, el lunes 20. Exactamente. El lunes 20 en este predio de Rawson. Sí. Donde van a poder disfrutar de esta jornada con Néstor, ¿no? Y sobre todo de empaparse de toda tu experiencia, Néstor, porque hace muchísimo que vos estás en el mundo de la pintura. Sé que has pintado paisajes hermosos. ¿No hay alguno que te haya conmovido? Además es arquitecto. Exacto, también. ¿Hay alguno que te haya conmovido muchísimo que vos digas? Bueno, esta es mi obra preferida porque este lugar fue el que más me encantó. Sí, es difícil la respuesta. Hay muchas obras que sí me han conmovido. Lo que sí me acuerdo de San Juan es que nunca me acuerdo el nombre, pero me parece que se llama Tutmel, ¿puede ser? Es un pueblo que está del rodeo yendo para la Percupilera. ¿Tudcum? Ese, ese. Yo estuve en ese pueblo maravilloso en un otoño y una cosa hermosa, estuve pintando. Me acuerdo mucho también del rodeo. Ah, qué lindo. Ustedes tienen paisajes hermosos, hermosos, hermosos. Bueno, ya sabés, podés venir a sentarte en la provincia de San Juan. Tenemos lugares mucho más bonitos que Córdoba. Dijo un sanjuanino. Dijo un sanjuanino, ¿eh? Qué malo, ¿no? Cada lugar de la Argentina tiene su singularidad, ¿no? Su particularidad en cuanto a paisaje. Sí, nadie puede criticar los sentimientos de las personas, ¿no? O sea, hay lugares que son más lindos o más feos, pero cada uno en su tierra es la más linda, ¿no? Sí, de todas maneras es coincidente todos aquellos que vienen de afuera. El impacto que genera la cordillera de los Andes del fondo de la ciudad, ese paisaje cordillero llama la atención. Totalmente, totalmente. Llama la atención. Además, por la energía, por la energía que irradia, por un montón de cosas. Es algo muy bello a la vista. Las personas podamos tener esa sensibilidad de ver eso, ¿no? Porque estamos en un mundo que estamos, no sé, rodeadas de información, de apuros, de un montón de cosas. Y a veces el ser humano no levanta la cabeza y mira las estrellas, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que al mirar las estrellas o la inmensidad de la cordillera, como dicen ustedes, nos damos cuenta quiénes somos, ¿no? Seguro. Néstor, ha sido un placer realmente poder charlar con vos. Te deseamos mucha suerte y el próximo lunes estaremos muy atentos a esto que se viene, la pintura, con tu presencia acá en la provincia de San Juan, ¿eh? Muchísimas gracias y les repito mi, Néstor, mi Instagram, pinturas.néstorverón. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Muchas gracias, Vanessa. Chao. Hasta luego. Estés bien. Y tengan buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, el placer de hablar con una persona tan capacitada, tan profesional en el tema de la pintura. El amigo es de la provincia de Córdoba, un arquitecto, realmente arquitecto urbanista, que además, digamos, traslada toda su sabiduría de esto de la arquitectura también en el paisaje, ¿no? Exacto. La verdad que yo siempre fui muy mala dibujando.